Oye, toquete, apáte, te... ¿Eh? Todo el Paraguayo es esa, supe. Pese a pico, o practica para ser una gran cantante. Oye, ponla, oye, abungo. Oye, ya no, supe. Ahí afuera la gente y se gozó como... el perrito de Marilina. A Marilina, cua. Cuanga que ya y cantú más y yo apete y lucita y na hermana plata, y cantú a lloremos épico. ¿Eh? ¡Nya, sato, nya, sato! Eh, buen día, Marchi. Eh, hoy me irá, bríjame, pero, ¿dónde ves? ¿De Telefuturo, eh? O, ¿cuándo hay que ir, eh? ¿Cuándo hay que ir? Mmm, de acá, ¿no hay que ir con eso? Qué bueno, chicas, no hay que tú me voy a apuntar y discutir, pero, ¿eh? Che, ganó, sin la gente Telefuturo, pero, bueno, ya, mamá. Pero, ¿qué tal, oye, Marchi? Vale. Queremos que Marilina vea cómo están, que están súper bien, que le hablen a ella, que le cuenten cómo están, que están pasando súper bien. Y, bueno, que le envíen toda la fuerza, ¿te parece? Hola, mi amor. ¿Me haces un café? Ya, pues, ¿dónde? Yo vine a emplear, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas más fuerte? Ahí está la cámara. ¿Qué es lo que te pasa, Marilina? Ahí está donde, dime. Si quieres usarle a alguien, usa la otra. ¿Qué traías a tu mamá? Sí, la extraño muchísimo. Esperá un rato, Marilina. Tenemos una sorpresa para vos. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Requiero. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Oficialmente, entonces le declaro a los dos, novio y novia. ¡Bien! 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 Tení camionetes y aña en Saturn. ¡Bien! 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 Marilina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta conocerte. Apaga tu micrófono. No te vayas a quererse. Apaga tu micrófono. Está ahí, está ahí. Apaga, apaga. Váyame. Váyame. Vos sos una de las favoritas que vos podés ganar. No vayas a firmar con Alfa Music. Te van a explotar. Haceme caso a mí. Vení conmigo. Ya viste que hacemos buena dupla. Yo te voy a representar, ¿sí? No vayas a firmar con Alfa Music. Recibamos con un fuerte aplauso a Marilina y la Loba. Dedícate a todo el pueblo paraguayo. Especialmente en tengo. Gracias. Gracias, mamá. Maldito mundo puro. Me va a representar. Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¡Bien! 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 ¡Gana! ¡El Instituto... ¡Marilina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que no la buena, Marilina! ¡La gente nunca te dejó! ¡Que no la buena, Marilina! De corazón pintete y agradeceme, de mi gracia por todo el apoyo vigente para ustedes, para ustedes. ¡Gigante, Marilina! Se viene un saludo muy especial. ¡No! ¡El beso que todos esperaban! ¡Mauri y Marilina!